hola hola bienvenidos nuevamente a mi canal tejidos natalie hoy vamos a hacer el paso a paso de esta puntada con esta puntada pueden realizar bordes paraguayos servilletas manteles se puede hacer infinidad de cosas bueno amigas vamos a empezar con el paso a paso ya para empezar yo voy a tejer con hilo delgado ya voy a utilizar tres colores ya uno es ésta otra es ésta y naranja lo voy a utilizar ya bueno amigas aquí en la muestra yo tejí con hilo grueso ya ahora vamos a hacer con hilo delgado bueno amigas vamos a empezar con el paso a paso bueno amigas vamos a empezar ya aquí ya tengo ya he hecho mi nudo de inicio vamos a hacer 1 2 3 4 4 cadenas ya tomo mi lazada aquí aquí en la primera cadena vamos a tejer un punto alto ahí mismo otro punto alto y ya son 3 ya 1 2 3 cadenas tomo mi lazada en ese mismo lugar voy a tejer 3 puntos altos ya aquí tengo 3 puntos altos así como un abanico tengo ahora vamos a hacer 1 2 3 4 cadenas tomo mi lazada en ese mismo lugar y tengo 3 puntos altos así como un abanico tengo ahora vamos a hacer 1 2 3 cadenas tomo mi lazada en ese mismo lugar 3 4 5 cadenas vamos a hacer 1 2 3 4 5 cadenas vamos a hacer y giramos y aquí en el mismo vamos a hacer 3 puntos altos 3 puntos altos 3 cadenas 3 cadenas así ya 3 ahora aquí hacemos 1 cadena y volteamos aquí vamos a hacer 1 punto deslizado la que sigue otro punto deslizado aquí en la cadena otro punto deslizado ya así ahora hacemos 1 2 3 cadenas vamos a hacer 3 puntos ahí 3 puntos altos 1 2 3 cadenas 3 puntos altos 3 puntos altos así ya ahora vamos a hacer 2 cadenas así vale aquí hemos hecho un cuadradito aquí vamos a hacer un punto alto así 1 2 cadenas aquí un punto alto aquí teníamos un cuadradito ahora tenemos aquí 2 cuadraditos ahora vamos a regresar 1 2 3 4 5 cadenas volteamos aquí encima del punto alto vamos a tejer un punto alto así 1 2 cadenas aquí donde hemos tejido puntos altos ahí vamos a tejer un punto alto 2 cadenas aquí en las cadenas vamos a tejer 3 puntos altos así 3 puntos altos 3 cadenas 3 puntos altos así ya aquí ya tenemos 1 2 3 cuadraditos volvemos con 4 y así vamos a completar 7 cuadraditos ya bueno amigas aquí ya hemos completado 1 2 3 4 5 6 7 cuadraditos ya tenemos ya eso sería una de éstas ya ahora vamos a hacer una cadena volteamos vamos a volver con punto deslizado la que sigue con punto deslizado aquí en las cadenas punto deslizado ya subimos con 3 cadenas vamos a hacer 3 puntos altos con la cadena ya 3 cadenas 3 puntos altos 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 3 puntos altos así ya una cadena un volteo aquí voy a tejer un punto deslizado la que sigue punto deslizado 3 punto deslizado ya aquí en la cadena 3 punto deslizado ya 3 cadenas tres puntos altos tres cadenas tres puntos altos ahora aquí vamos a hacer cinco cadenas uno dos tres cuatro cinco esos cinco es esta de aquí el primer cuadradito ya volteamos aquí tres puntos altos tres cadenas tres puntos altos una cadena volteamos aquí hacemos puntos deslizados aquí en la cadena otro punto deslizado ya tres cadenas subimos vamos a hacer tres puntos altos tres cadenas así ya ahora de aquí vamos a hacer dos cadenas encima de este punto alto vamos a tejer un punto alto dos cadenas en la cadena tres hacemos un punto alto y aquí van dos cuadraditos ya aquí uno dos y así vamos a completar vamos a hacer tres de estos ya yo voy a completar tres ya bueno amigas yo aquí tejer tres ya aquí voy a continuar por eso lo amarré ahí ya ahora vamos a cambiar de color ya vamos a cambiar voy a empezar de aquí ya bueno amigas yo empecé aquí ya ahora vamos a hacer en este cuadradito vamos a hacer tres puntos altos ya ahora tres puntos altos aquí también tres puntos altos aquí igual tres puntos altos así ya tres cuadraditos con tres puntos altos aquí dos cadenas aquí en la esquina voy a tejer tres puntos altos aquí en la esquina voy a tejer voy a tejer tres puntos altos tres cadenas en el mismo lugar voy a hacer tres puntos altos aquí igual tres puntos altos aquí igual voy a tejer tres puntos altos así ya tres puntos altos ahora dos cadenas este cuadradito lo dejo aquí voy a tejer tres puntos altos aquí vamos a tejer tres cuadraditos con tres puntos altos ya cada cuadradito con tres puntos altos así de esta manera ya ahora aquí uno dos tres cadenas aquí voy a hacer un punto bajo uno dos tres cadenas en este cuadradito voy a tejer lo mismo que esto ya en cada cuadradito tres puntos altos así ya aquí dos cadenas así ya aquí dos cadenas aquí en la esquina también voy a tejer tres puntos altos tres puntos altos tres cadenas uno dos tres cadenas uno dos tres ahí mismo vamos a hacer tres puntos altos así ya y así vamos a completar todo ya bueno amigas yo completé así ya de aquí voy a continuar por eso tengo aquí amarrado ya ahora vamos a hacer con otro color ya pero ustedes pueden hacer de dos colores o de un solo color ya depende de ustedes voy a empezar yo aquí aquí voy a hacer cuatro cadenas ya ahora aquí al medio este lado es tres este lado tres aquí al medio voy a hacer un punto bajo ya así ahora uno dos tres tres cuatro aquí en este cuadradito voy a tejer cuatro puntos altos uno dos tres cuatro cuatro puntos altos uno dos tres cuatro cadenas giro hacia atrás cuatro ya dos cuatro puntos altos ya aquí ya tengo con la cadena ya dos 2, 3, 1, 2 cadenas, aquí, 1 punto deslizado, 1, 2, 3 cadenas, punto alto, otro punto alto, 1, 2 cadenas, 1 punto deslizado, subo con 3 cadenas, 1 punto alto, otro punto alto, son 3, aquí, último punto alto, ya, así, ahora, 1, 2, 3, 4 cadenas, aquí, al medio, un punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenas, aquí, en la esquina, voy a tejer 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4 cadenas, 5 puntos altos, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, volteo hacia atrás, aquí, donde hemos empezado punto alto, ahí, un punto deslizado, ya, 1, 2, 3 cadenas, volteamos hacia adelante, aquí voy a tejer punto alto, otro punto alto, 2 cadenas, ahí, un punto deslizado, 3 cadenas, punto alto, punto alto, punto alto, 3 cadenas, no, son 2 cadenas, 2 cadenas, ahí, un punto deslizado, punto alto, 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 así ya, 1, 2, 3, 4 cadenas, aquí un punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenas, aquí en este cuadradito, 4 puntos altos, así ya, vamos a hacer lo mismo que esto, solo en la esquina vamos a hacer 4 ya, 4 hojitas o pétalos, 1, 2, 3, 4 cadenas, aquí encima, un punto deslizado, 3 cadenas, punto alto, punto alto, 2 cadenas, punto deslizado, 3 cadenas, punto alto, punto alto, 2 cadenas, punto alto, así, 3 puntos altos aquí ya, 1, 2, 3, 4 cadenas, aquí al medio, un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, aquí donde hemos hecho punto bajo, vamos a hacer otro punto bajo ya, 3 cadenas, aquí al medio, 1, 2, 3, 4 cadenas, aquí vamos a tejer 4 puntos altos, 4 puntos altos, así ya, ahora, 4 cadenas, volteamos hacia atrás, aquí donde hemos empezado puntos altos, ahí vamos a tejer un punto deslizado, 3 cadenas, punto alto, punto alto, 2 cadenas, punto deslizado, 3 cadenas, punto alto, punto alto, punto alto, 2 cadenas, punto alto, punto alto, 3 puntos altos, ya, ahí, 4 cadenas, ahí, un punto bajo, 1, 2, 3, 4, aquí en la esquina, 5 puntos altos, 2, 3, 4, 5, 5 puntos altos, 2, 3, 4, 5, 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, volteamos, aquí encima del punto alto, un punto deslizado, 1, 2, 3 cadenas, aquí vamos a tejer punto alto, otro punto alto, 2 cadenas, punto deslizado, 3 cadenas, punto alto, punto alto, 2 cadenas, uno 눈 immediato, otro punto alto, punto alto, punto alto, dos cadenas, punto deslizado, tres cadenas, punto alto, punto alto, punto alto, punto alto, punto alto, 3 y punto alto que otro punto alto aquí tres puntos altos ya así ahora vamos a hacer 1 2 3 4 cadenas aquí un punto bajo y así vamos a completar todo ya así ya yo voy a completar así hasta aquí bueno amigas ya hemos completado hasta aquí aquí yo voy a continuar bueno amigas eso ha sido el vídeo de hoy ya espero que les sirva esto es con hilo delgado y estos con grueso ya por eso esto salió más pequeñito ya bueno amigas con este borde pueden tejer sus aguayos manteles servilletas se puede hacer infinidad de cosas bueno amigas nos vemos en el próximo vídeo no se olviden de compartir aquí y suscríbanse a mi canal para más vídeos ya bueno chao y